Información en vivo desde la cuadra 37 de la avenida Murario Suárez. Y aquí, hace aproximadamente 20 minutos, la policía de rescate, alertados por los vecinos de esta zona del Callao de Gambetta, llegaron y acaban de encontrar el que sería el cuerpo de Rubén Ángel Flores, de 18 años. Este joven que ayer cayó desde la lavandería de su vivienda junto a su madre en San Martín de Porres. Al parecer, Nicolás, desde donde observamos y la policía observa por las características físicas, sería el joven de 18 años. Sin embargo, aún hay que corroborar ello cuando la policía pueda rescatar el cuerpo del joven. Sin embargo, te comento, Nicolás, que el caudal del río Rimac es tal que la policía hasta el momento no puede descender. Hace instantes, un miembro de rescate de la Policía Nacional intentó bajar hacia el río Rimac para acercarse al cuerpo del joven. Sin embargo, eso será arrastrado por la corriente, por lo que tuvieron que subirlo inmediatamente a la rivera. En estos momentos están buscando otras vías para poder rescatar el cuerpo de este joven que permanece en estos momentos en el río Hablador. Todavía continúan también las búsquedas de rescate del cuerpo de su madre. Repetimos nuevamente, Nicolás, por las características físicas, según señalan personas que han conocido a joven y la policía nacional, sí se trataría de este joven de 18 años que ayer lamentablemente cayó de la lavandería de su casa en San Martín, después, junto a su madre. Nosotros vamos a permanecer en este punto, Nicolás. Entonces, también estaría ayudando la familia, el padre del joven, para corroborar si se trata o no del cuerpo de su hijo. Éxitosa Perú en Lima, 95.5.